¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Rizas Rizos en Español. Y hoy vamos a hablar sobre los productos de la línea Rizos Curls. Son cuatro, así que déjame empezar. Todos los productos en esta línea son Curly Girl Method Approved. O sea, no contienen sulfatos, no contienen siliconas, no contienen parabenos. El Curly Girl Method es un método que muchas rizadas siguen. Y yo sé que muchas de ustedes me han regañado sobre los internets. ¿Por qué ahora estás mencionando productos que contienen sulfatos o que contienen siliconas? Yo sé que no todas mis suscriptoras son seguidoras del Curly Girl Method. Yo sé que hay algunas de ustedes que todavía usan sulfatos y que todavía usan siliconas. Yo he mencionado antes que es importante evitar productos que contienen sulfatos y siliconas si tienes el cabello dañado. Pero si ya lo tienes saludable, entonces ya no es tan importante. Pero todo eso en decir que los productos de esta línea no contienen sulfatos, no contienen siliconas y no contienen parabenos. Así que ya vamos con el primer producto que es el Hydrating Shampoo. El shampoo contiene manteca de karité y aceite de moringa. La manteca de karité mantiene la humedad sin dejar el cabello grasoso. El aceite de moringa nutre el cuero cabelludo mientras protege de la caspa y las puntas abiertas. También fortalece los folículos con minerales y vitaminas. Hace dos meses probé el shampoo por primera vez y no me gustó mucho cómo me quedó el cabello. Sí me dio una buena limpiada al cuero cabelludo y también a mi cabello, pero creo que me lo dejó demasiado limpio. O sea, como súper seco. Yo lo probé como unos cinco veces y dejé de usar el shampoo. Pero déjenme decirles que en aquel tiempo mi cabello no era tan saludable como lo es ahora. Pero ahora que mi cabello ya está saludable de nuevo, ya no tengo ese problema. Cuando me mandaron otra caja de los productos de Rizos Curls, yo dije no. En vez de abrir otra botella del shampoo, voy a usar la misma botella solo para ver si algo cambia en mi cabello. Sí me dejó el cuero cabelludo y el cabello bien limpio, pero no me lo dejó seco. Esta vez me lo dejó bien hidratado y manejable. Todo eso antes de usar el acondicionador. So esta vez sí me gustó cómo me quedó el cabello usando este shampoo. Si me hubieran preguntado hace dos meses atrás cómo me gustó el shampoo, yo hubiera dicho no tanto. Pero esta vez sí. So en usar este shampoo me vino lo malo, me vino lo bueno. Pero eso me ayudó en entender que no era el producto, era mi cabello, el salud de mi cabello. So si estás buscando a un shampoo nuevo para tu cabello, yo les recomiendo este. Ahora vamos con el acondicionador, el Deep Conditioner. Dice que viene con aceite de oliva, aceite de girasol y aceite de coco. Este acondicionador es fenomenal. Ya yo he subido este acondicionador al tope de la lista de mis tres mejores acondicionadores que yo he probado. Y'all, oh my gosh. Este acondicionador tiene deslizamiento, ayuda mucho en desenredar los nudos. La botella dice Deep Conditioner que quiere decir acondicionador profundo. Que muchos de ustedes ya saben que un tratamiento de acondicionador profundo lo dejes en el cabello por más de 20, 30 minutos. Para mí en usar este acondicionador no lo tuve que dejar en mi cabello por mucho tiempo. Lo aplico a mi cabello como normal cuando voy lavando mi cabello después del shampoo. Y lo dejo en mi cabello por el resto de mi tiempo en la ducha. Y después lo enjuago con agua fría. Cuando lo enjuago, dejo un poco del acondicionador en mi cabello. Esto me deja el cabello súper pero súper hidratado. Oh my gosh. La primera vez que yo usé el shampoo cuando me dejó el cabello súper seco. Cuando yo seguí con el acondicionador. It's just like. Fue como mi cabello tenía mucho sed. Y esto fue exactamente lo que necesitaba mis rizos. El olor de este acondicionador y del shampoo. Y de todos los productos de esta línea. Huele riquísimo. Es un olor como de flores pero bien, bien ligero. Y me encanta porque cuando lavo mi cabello me dejé el baño con ese olor que... Oh my gosh. Amazing. Bien rico. Ahora el shampoo y el acondicionador cuestan $19.99. Y en el sitio de rizoscurls.com lo puedes encontrar por $17.99. Ahora vamos con, en mi opinión, el mejor producto de esta línea. Que es el Curl Defining Cream. El Curl Defining Cream viene con sábila, con aceite de coco y con manteca de karité. Ya sabemos que hace la manteca de karité y el aceite de coco. Pero no sabemos que hace la sábila. La sábila hidrata profundamente. Promueve el crecimiento de cabello. Y también reduce la caspa. Honestamente amigas, este producto es increíble. Y yo sé que esto va a funcionar en tu cabello, you guys. Es muy raro encontrar un producto, un solo producto que puede darte todos los resultados que quieres. Yo usé este producto hoy en mi cabello. Estos son mis resultados. Como les dije, cuando yo lavo mi cabello, dejo un poco de acondicionador en mis rizos, en mi cabello. No lo enjuague todo. Y después, cuando apliqué este producto, lo apliqué a todo el cabello. Y lo sequé al aire libre hasta que las puntas eran secas. Y solo me quedó húmedo los raíces. De ahí, sequé mi cabello usando una secadora de cabello con difusor. Eso fue lo que me dio un poco más de volumen. Las primeras veces que yo usé este Curl Defining Styling Cream, no usé mucho del producto. En ese tiempo, me dio mucho volumen, pero no me dejó el cabello muy definido. O sea, era un poco más fluffy, un poco más light. Como ustedes ya saben, a mí me gusta definición. Pero también me gusta el volumen. Yo sé que ahora es mejor en aplicar un poco más del producto que antes. En aplicar más producto, ahora sé que sí me va a dar definición, me va a dar volumen, me va a dar brillo, me va a dejar el cabello bien, bien suave y todo eso sin darme frizz. Y también en aplicar más producto, así me aseguro en mantener mi estilo por varios días. Al principio, cuando solo apliqué un poco de producto, como les dije, aunque me dio volumen y ese fluff, solo me quedé con el estilo por dos días, lo máximo. Pero ahora puedo llegar al día número cuatro, día número cinco y ahora mejor que tenemos el otro producto que es el refresher, ¿ok? Honestamente, chicas, yo creo que este producto es uno de los mejores que vas a encontrar para el cabello rizado. Cuesta $21.99 y creo que en la página de Rizos Curls lo puedes encontrar por $19.99 ahora que hay un sale, un sale. Ok, chicas, ahora vamos con el último producto que es el producto más nuevo. Es el Refresh and Detangle Spray. Refresh es refrescar y detangle es desenredar. Este producto contiene aceite de coco, aceite de oliva y manteca de karité. Ya hablamos de estos ingredientes, pero para refrescar la memoria. Ayuda a reducir frizz, previene la quebradura y las puntas abiertas, nutre el cuero cabelludo, mejora la elasticidad y también mantiene la humedad sin dejar el cabello grasoso. Chicas, este producto... Ay, Julissa. Julissa es la quien hizo los productos, esta línea de Rizos Curls. Allá abajo en la caja de descripción voy a dejar la información de ella. Pero esta, esta tiene oro porque todos los productos de esta línea funcionan muy bien. Este Refresh and Detangle Spray yo lo he usado varias veces. Yo lo he usado como un producto para refrescar mis rizos y también lo he usado como un acondicionador sin enjuague. Like a leave-in o para desenredar los nudos antes de aplicar un producto para definir mis rizos. Déjame empezar ahí primero. Después de lavar el cabello, puedes usar esto para desenredar los nudos. Lo puedes usar como un acondicionador sin enjuague o like a leave-in conditioner para dar un poco más de hidratación si lo necesitas. Yo digo que si eres alguien que tiene cabello más rizado o que si tienes cabello bien seco, que sí puedes usar esto como un leave-in conditioner. O sea, algo inmediatamente después de lavar el cabello antes de aplicar los productos para definir los rizos. Yo lo he usado así, pero yo he notado que no necesito usar esto como un detangler. O sea, como un acondicionador sin enjuague. Porque como ya lo saben, después de lavar mi cabello, yo no enjuago todo el acondicionador de mis rizos. En hacer eso, yo he notado que es lo suficiente hidratado para aplicar el producto para definir mis rizos inmediatamente después de eso. Así que para esa razón, yo no uso este producto. Yo lo uso más como para un refrescante. Espérame, ¿es refrescante o refresco? Ayúdame, por favor. Anyway, yo lo uso para refrescar mis rizos, pero en dos maneras. La primera es rizo por rizo. Cuando me levanto en la mañana, bajo mi cabello de la piña y veo si hay algunos rizos que necesitan un poco de hidratación, un poco de amor. Y si hay un rizo que se ve un poco seco o que necesita un poco de ayuda, tomo ese rizo, este por ejemplo. A ver, este. Mojo el rizo con agua primero y después rocío el spray a mi mano. Hago así con el rizo y luego lo enredo y lo dejo a secar al aire libre. La segunda manera es si tengo prisa y tengo el cabello más o menos bien, pero cuando quiero enfocarme en el tope de mi cabeza, lo que hago es en vez de usar agua, voy inmediatamente con el producto y lo rocío a esas áreas. Lo suavizo así con mis manos para acostar el frizz, así nomás, y lo dejo así. Para mí es súper fácil refrescar mis rizos usando este Refresh and Detangle Spray. El Refresh and Detangle Spray cuesta $19.99 y también lo puedes encontrar en la página de Rizos Curls. Si estás interesada en comprar los productos de Rizos Curls, tengo un descuento de 10%. Si usas el código RIZASRIZOS10, puedes ahorrar 10% de tu sale, de tus productos. Pero también les voy a dar oportunidad de ganar productos de Rizos Curls, el shampoo, el acondicionador y el Curl Defining Cream. Este sorteo es para ustedes que viven en los Estados Unidos y Puerto Rico. Yo sé que muchas de ustedes no viven en los Estados Unidos ni en Puerto Rico, pero así me pusieron las reglas. I'm sorry. Pero eso no quiere decir que no lo puedes comprar fuera de los Estados Unidos. Aquí tengo mis notas, así que quiero decirlo correcto. Lo puedes comprar en Latinas Beauty Supply Stores y Wonder the New Generation en Puerto Rico. También lo puedes comprar en el sitio de Naturalistic.com. Eso es tienda de internet si vives en Europa. Y si compras de Naturalistic.com, lo pueden enviar internacionalmente. Si vives en India o en Asia, también lo puedes encontrar en NaturallyYouMe.com. Si compras tus productos de cabello rizado en Curlmart, también lo puedes encontrar en Curlmart.com. Allí abajo en la caja de descripción voy a dejar toda la información de estos sitios y a dónde lo puedes encontrar y en cuáles países, etc. Pero ahora vamos con el sorteo. Si quieren ganar los productos, el trío de Rizos Curls, eso es lo que tienes que hacer. Suscribir a mi canal si no lo has hecho todavía. Tienes que hacerle like a este video. Y déjame saber en un comentario abajo qué es lo que quieren ver en este canal. Por favor, ayúdame. Ya voy grabando más seguido y necesito ideas. Así que por favor, déjame saber en un comentario abajo qué es lo que quieres ver aquí en este canal de Rizas Rizos en Español. Si quieres entrar a bono, lo que puedes hacer es ir a mi Instagram, arroba Rizas Rizos. Y en la foto que subí de Rizos Curls, déjame saber qué es lo que te encanta más de tus rizos. De tus curls. El sorteo acabará el domingo a las 12 de la noche en el Central Time en el tiempo de New Orleans. En mi tiempo. Y bueno, eso es todo. Espero que les gustaron este video. Buena suerte. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.